Hola amigos de Lucha Libre entre nosotros, bienvenidos a esta entrevista, una entrevista pues la verdad que teníamos muchas ganas de realizar, es una gran estrella de la lucha libre mexicana y también de la lucha libre chilena, una gran representante de un estilo de lucha libre también un tanto diferente que se ha arraigado en México y que ha venido también a aprender y ha dejado muestra de que pues la verdad es una gran luchadora con nosotros está Tira Fly, como se le conoce también, la Saiyajin de la lucha libre, bienvenida Taira, ¿cómo te encuentras? Hola, bien, gracias por la invitación Bienvenida, te agradecemos estos minutos que nos regalas para esta entrevista, para los fanáticos, para pues la gente que te sigue también y pues espero que sea un momento agradable también para ti Sí, claro que sí, con gusto ¿Cómo es que tú llegas a la lucha libre? ¿Cómo te comienza a interesar? ¿Cuáles son tus principales motivos para desempeñarte dentro de un cuadrilátero? Bueno, yo empecé por mi papá, mi papá quiso ser luchador toda la vida y cuando él empezó a entrenar lucha libre me dijo, oye, acompáñame y un día X, y yo le dije, ya pues y me quedó gustando, me quedó gustando y ya me quedé y así empezó O sea, empezó el amor hacia la lucha libre y creo que siempre lo hemos dicho y lo hemos comentado con las entrevistas anteriores nace, al ver, ¿no? de la vista nace el amor Claro, amor a primera vista Así es, así es y creo que como siempre lo he dicho y lo hemos comentado en muchas de las entrevistas es el principal requisito para estar dentro de este ambiente el amor hacia la lucha libre Claro, uno no lo ama, no quisiera estarla, pero la amamos Así es ¿Cuántos años de profesional? Mucha gente tal vez no te identifica mucha gente te identifica tuviste un paso por Nación Lucha Libre que fue muy interesante la verdad es que vimos muchas luchas muy buenas en donde participaste con grandes gladiadoras y la verdad la juventud es la que se termina imponiendo dentro de esta empresa que pues ahora viene la segunda temporada también Sí, se viene en grande sorpresa Yo soy Taida Fly, soy luchadora profesional de hace 7 años entreno desde el 2013 Lucha Libre fui a México prácticamente a vacacionar y aprender sobre la lucha libre, aprender sobre su cultura la verdad nunca me imaginé poder luchar allá nunca me imaginé haber hecho una gira, mini gira, supongamos, todo un año pero la verdad que la experiencia y sentirme acogida con mis compañeros, con la gente muy bien recibida estoy demasiado agradecida de hecho es mi segunda casa Así es y creo que no es la primera vez que lo comentas es tu segunda casa en México es tu casa luchística así podríamos decirlo tu segunda patria Sí, obvio, totalmente Y agradecida con tus maestros y con la gente con la que viniste a aprender aquí en México ¿no? También Sí, la verdad es que estoy súper agradecida con todos, con todos mis compañeros, mis profesores todos, toda la gente hasta los que me contrataron para trabajar los promotores trabajé hasta en tortillería trabajé para Coppel trabajé en varias casas allá en México estoy muy agradecida también por el primer trabajo que tuve que fue en Las Pirañas en el restaurante Las Pirañas para que puedan ir a ver todo lo mejor de lo mejor del mar Sí, no, sí y creo que siempre estar agradecido con la gente que nos brinda oportunidades creo que es lo más importante ¿no? La humildad Sí, no, y yo el año pasado porque a mí me tocó la pandemia haz de cuenta que que yo llegué en febrero porque fui a dar la prueba para AAA y ya luego cuando yo me regresaba perdí mi vuelo para variar y a los dos días después vino la pandemia y dije no, ya ya valí Sí, es es una cuestión muy difícil que detuvo todo detuvo lucha libre detuvo negocios detuvo todo todo prácticamente vuelos este como nos comentas creo que pasar la pandemia en un país alejado de tu familia no saber cómo bueno, saber cómo se encuentran entre comillas porque a veces también la la familia por no alarmar no nos dice si hay algún enfermo o si hay alguien mal ¿no? Claro no, fue muy difícil para mí estar sola en el sentido que era no conocía a nadie y ya con el tiempo empecé a conocer empecé a tener más amistades empecé a yo indagar por toda la ciudad y como te digo llegó la pandemia quedamos sin trabajo muchos luchadores yo de eso vivo entonces fue muy difícil para mí porque aparte que yo soy turista imagina que yo no puedo trabajar si me pilla no sé por migraciones me hace una deportación entonces para mí también fue muy difícil pero tú sabes que como todos tenemos hambre del hambre del espíritu de lucha que tenemos todos teníamos que seguir yo tengo que seguir con esto y ¿qué hice? busqué por la mía no sé en Facebook de Tyra Fly buscar trabajo y ya sácate que me voy a un restaurante de mesera luego lo cerraron por COVID luego me voy a una tortillería para cerrar y ya luego me voy de Aseo para Coppel vamos yo dije pero no tengo papeles me dijo no importa no te preocupes luego fui Stump fui doble de acción ah si yo ¿qué no hice? no y creo que eso es también lo que nos cuenta el doble y que eres una verdadera guerrera porque has luchado independientemente de estar sobre el cuadrilátero creo que eres una luchadora una guerrera también en la vida y creo que esos méritos todo lo que has hecho todo lo que estás realizando te va a traer más adelante todos los frutos lo que vas sembrando lo vas a cosechar lo vas a cosechar muy pronto porque aparte de que eres una gran luchadora porque eres una gran luchadora aunque lleves poco tiempo aunque tal vez por ahí todavía hay algunas cosas que pulir pero creo que y te lo digo las actuaciones que tuviste en Nación las actuaciones que tuviste como luchadora independiente fueron la verdad muy bien recibidas por el público y con un grato sabor de boca para todos ah muy muchas gracias todo lo que hago es con amor con cariño y la verdad sí yo soy una persona muy movida la verdad soy de mira yo siempre he dicho el pan no llega solo hay que salir a buscarlo para poder llevarlo a la casa entonces si no me movía yo porque mira yo la pasé muy mal personalmente la pasé mal sin trabajo moviéndome para todos lados también recibí discriminación porque típico que te dicen ah la extranjera viene a quitarte el trabajo pero la verdad no es así no todo fue color de rosas pero la verdad es que pude conllevar todo esto para hacerme más fuerte porque yo también soy un corazón de abuelita te lo puedo decir que me emociono muy rápido y gracias a Dios la gente aprendió a conocerme yo aprendí a conocer y a confiar porque se me hizo muy difícil al principio porque ya sabes que la extranjera acá acá no sé pero luego ya pude tener un espacio en cada persona ahí en su corazoncito de que me quita y me acoja por favor entonces no todo fue fue malo pero tú sabes que nosotros como luchadores jóvenes o que ya estamos como empezando nuestra carrera a despegar queremos oportunidades y entonces yo toco puertas toco ventanas hasta me subo al techo si necesario sí creo que es lo más importante dentro de todo no solamente en el ambiente de la lucha libre sino también en la vida siempre hay que hay que buscar una salida y buscar las oportunidades las oportunidades nunca van a llegar solas siempre hay que hay que luchar y hay que buscarlas este es nuestro sueño es como tú que quieres ser el mejor entrevistador del mundo y quieres entrevistar a todas las grandes estrellas entonces imagínate porque hay que competir y eso es hambre de competir pero no de ser mejor que el otro al contrario así es no se trata de superar a alguien se trata de llegar a un superarse lo mismo claro así es o sea no sé en mi caso ver más lucha decir yo quiero ser como más lucha no superarlos tal vez llegar al límite donde están ellos y de ahí si se dan las oportunidades pues claro ir buscando más y sabes lo que se siente bonito por ejemplo si hay mucha gente en realidad que no me conoce y varía gente que me quiere mucho y que me conoce y conoce mi historia de carrera que reconozcan tu trabajo que te digan oh mira ahí está eso es lo bonito entonces imagínate ya luego tu programa todo el mundo va a decir no mira me entrevistó él y la cosa así es se siente genial así es es correcto creo que este las oportunidades las va buscando uno y se va abriendo camino también uno mismo este si se queda uno sentado en donde está y no busca más allá ahí se va a quedar y no va a trascender y creo que tú con esto que nos comentas vas a trascender y vas a llegar hasta donde tú quieras no sé te gustaría estar en el consejo mundial en triple A emigrar a Estados Unidos ahora hay muchas oportunidades en la en WWE AW Rink of Honor creo que son empresas en donde a todos nos gustaría verte y nos gustaría también estar ahí ah muchas gracias mira primero Dios que se cumplan todos nuestros sueños lo digo nuestros porque la verdad es que todos tenemos sueños por cumplir la verdad espero Dios que pueda cumplir mis metas mis sueños pero tiempo al tiempo no es como que yo quiera subir un peldaño al tiro inmediatamente sino que ir avanzando de a poco mira yo siempre digo que si vas lento vamos bien si te adelantas que puedes estar muy rápido entonces yo prefiero equivocarme en el camino pero yo estar tranquila conmigo si es lo más importante ir al paso y ir buscando este pues lo que se vaya dando y también sabemos que eres una muy muy gran fan de una serie que pues creo que la generación de los noventas hasta la fecha hemos crecido con ella durante toda la vida como nace el amor hacia Dragon Ball hacia la serie ¿qué crees que yo nunca a mí nunca me gustaba la caricatura de niña o así como la Barbie tú sabes entonces yo siempre fui de que me gustaba mucho el anime y cuando yo vi Dragon Ball era muy chica y yo dije no me enamoré y yo llegaba del colegio a la primera hora yo en vez de hacer mis tareas mira te lo juro yo soy bien floja no te lo digo para hacer tareas soy floja no me gusta y yo llegaba al colegio con un chingo de tareas y pa que veía la tele me quedaba pegada en la tele y yo ahí hasta que terminaba la última caricatura ya la iba a hacer pero cuando empezaba Dragon Ball yo me encerraba en la pieza en el cuarto para que mi mamá nadie me molestara todos hacíamos lo mismo y por ver Dragon Ball creo que pues crecimos con ella prácticamente las películas la serie como tal y pues creo que y tú tú representas a una guerrera Saiyajin prácticamente en la vida y en los cuadriláteros sí la verdad mira me gusta mucho ser la princesa Saiyajin o la guerrera Saiyajin porque le doy a las niñas que no todos no todos que tenemos los mismos gustos que las niñas así es y si pueden ser una princesa que sea una princesa Saiyajin ¿por qué no? justamente en estos momentos en donde hay mucha pues no sé cómo llamarle división sobre entre géneros en una lucha de géneros que es lo que estamos viviendo este se dan estas oportunidades y creo que tú le demuestras y nos demuestras a todos que se puede hacer lo que uno quiera sin importar que seas hombre mujer tengas una preferencia sexual diferente o sea lo que seas puedes lograr tus metas sin ningún obstáculo los obstáculos nos los ponemos nosotros mismos claro mira yo te voy a decir algo personal en mi día privada por ejemplo en el jardín de mi hijo en el kindergarten a las mamás las pidieron ir de princesa por el día del cuento y todas fueron de princesa y mi hijo me dice tenés que ir de princesa y yo voy de princesa y ahí encarnándolo una princesa obvio y es que también existen las princesas saiyajin no aparecen en la en la serie o en la televisión pero sí existen sí entonces yo fui con mi hijo y fuimos de saiyajin así es las mamitas me miraban así como uh a ver en qué momento nos nos ataca con algún poder ¿no? obvio con la pura mirada de cuáles son los planes a futuro regresas a México estás te quedas en Chile ¿qué es lo que viene para posterior a esta pandemia? mira yo llegué hace como cuatro meses a Chile recientemente por ahora quiero tomarme mínimo unos seis meses de descanso para estar con mi familia encontrar nuestras conexiones porque la verdad es que estuve un año afuera la verdad fue muy duro y y por ahora quiero estar dedicarme a mi familia un tiemposito porque yo soy de esa de que no pueden estar tanto en casa en la costumbre de estar viajando pero yo creo que ahora próximamente va a ser Estados Unidos y luego pasarme a Ciudad de México pero ya yo creo que más o menos por septiembre como la porque también yo soy consciente sobre la pandemia acá en Chile está muy complicado todo cerraron nuevamente la frontera entonces no quiero adelantarme a nada quiero esperar a que cómo avanza esto porque la verdad que si está muy difícil muy complicado veo gente muy cercana que está muy mal de salud y la verdad es que ahorita quiero aprovechar a mi familia reconectarme así es creo que es lo que todos quisiéramos si viviéramos la misma situación pues quienes estamos con nuestras familias digo podemos disfrutarlas pero si son momentos difíciles los que se pasan los saludos para tus aficionados porque tienes muchos aficionados tienes muchos fanáticos y creo que los saludos aquí están también para ellos bueno yo les quiero mandar un saludo a todo a toda a toda a toda mi gente ya saben que yo los quiero demasiado a cada uno de ustedes siempre estoy contestando todos sus mensajes conste les mando un abrazo por favor cuídense no sean por Dios como esta mujer que los quiero demasiado y muchas gracias por seguirme y seguir todo lo que estoy haciendo de verdad muchas gracias si no fuera por ustedes no sería quien soy ahora así es pues amigos de lucha libre entre nosotros muy agradecidos con este Tyra Fly que la verdad es un gusto tenerla aquí como invitada una gran persona la sencillez la caracteriza y pues la calidad en sus luchas de verdad si no la conocen si no la han visto busquen sus luchas porque vale bastante bastante la pena verla en un ring y si pueden ya que regresemos a las actividades luchísticas y si ven que se va a presentar en su ciudad o en su en donde vaya a estar en si les queda cerca de verdad asistan y vayan a verla porque es una gran luchadora y una gran persona muchas gracias en serio muchas gracias por su palabra muchas gracias y muchas gracias por la invitación por tener el honor de que usted me entrevistara de verdad estoy muy agradecida y en serio ¿qué puedo decir? estoy cada vez más contenta más feliz así es y pues estamos seguros que vas a tener cuando regresemos a todo todas nuestras actividades normales vas a tener grandes grandes éxitos y a echarle muchas ganas muchas gracias primero Dios que así sea para todos amigos de lucha libre entre nosotros cuídense mucho gracias por ver este pues este video esta entrevista y recuerden suscríbanse al canal denle like a los videos y pues ahí estamos para también déjenos sus sugerencias de quién más quieren que entrevistemos porque hay muchísimos muchísimos luchadores a quienes entrevistar y pues el honor de tener esta tarde a Tyra Fly es un gran gran honor muchas gracias muchas gracias le mando un besito gracias igual